Ya no me pinto mi sonrisa nueva para recibirte Ya no me muero por besar tus labios ni quemar tu piel Ya no me rompo la esperanza a golpes contra tu inconsciencia Murió mi paciencia y ahora estoy despierta No me quedan ganas para verte más Ya no recuerdo que me hice un día quedarme a tu lado Por más que quiera no recuerdo que pude encontrar en ti Estaba ciega demasiado tiempo y ahora estoy cansada de seguirte el juego Cuando nací al alma que estaré muy lejos, muy lejos de ti No te puedo creer, ya ni quiero creerte Te olvidaste de mí, me tenías enfrente Esta idiota se va, voy a cambiar mi suerte Ya no tengo tu voz, tú me has hecho más fuerte He malgastado junto a tus ilusiones de una nueva vida Sin darme cuenta de que para ti he sido un capricho más Me fui a elegirte con falsas promesas y con fantasías De pasión eterna, todo era mentira Que ni tú creías, pero yo creí Ya no despierto empapada en lágrimas cada mañana Me siento fuerte para dibujarme un nuevo amanecer Ya no estoy rota de dolor y rabia Ya no estoy rota de dolor y rabia y al mirar tu cara Ya no siento nada, ya no soy la tonta que te perdonaba Una y otra vez No te puedo creer, ya ni quiero creerte Te olvidaste de mí, me tenías enfrente Esta idiota se va, voy a cambiar mi suerte Ya no hacemos tu voz, tú me has hecho más fuerte Ya no me afecta tu dolor, tú me estás cosa de mal perdedor No me conmueve, no me llenes Ya no me aplazará tu corazón, muerto y corrupto de tanto rencor No dejes nada entre tú y yo, todo acabó No me afecta tu corazón, muerto y corrupto de tanto rencor No te puedo creer, ya ni quiero creerte, te olvidaste de mí, me tenías del frente, este idiota se va, voy a cambiar mi suerte, ya no llamo tu voz tú, tú me has hecho más fuerte.